Algebra de Valdor Suma, suma de monomios Ejercicio 15, numeral 39 Procedimiento Estos son los pasos que se deben seguir para efectuar la suma de monomios En el ejercicio 39 hay que sumar 1, 2, 3, 4 y 5 monomios Primero se escribe cada monomio con su respectivo signo Y separados por el signo más indicando que se están sumando esos monomios Aquí yo estoy sumando el monomio m a la 3 con menos 8m a la 2n Más 7mn a la 2 Más menos n a la 3 Más 7m a la 2n Ahora suprimos los paréntesis y reúno los términos que sean semejantes entre sí M a la 3 luego Los términos n M a la 2n Más 8m a la 2n Recuerden que dos términos son semejantes entre sí cuando tienen las mismas letras Y cada letra afectada por el mismo exponente Ahora seguiría este término M a la 2n 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 M a la 2n